Tiene muchas aplicaciones Dice, una franquicia de tiendas de moda ha estimado que sus beneficios semanales en miles de euros dependen del número de tiendas que tienen funcionamiento de acuerdo con la expresión A mi de optimización me gustan los problemas de calcular el volumen máximo óptimo que tiene que tener según el área No sé qué Entonces A ver si tiene sentido esto Dice, no he estimado Los beneficios mensuales dependen del número de tiendas Si tienen muy pocas tiendas no ganan mucho dinero Si tiene demasiadas tiendas no entra tanta gente a comprar Si tiene muchas tiendas, si tiene una tienda y enfrente tiene otra de lo mismo Al final vende lo mismo, en la misma tienda en la cañada Tiene mango y enfrente otro mango Entonces hay un número óptimo de tiendas para sacar el máximo de beneficios Dice, el número de tiendas que debe tener para maximizar sus beneficios Este tengo que hacer Este ya es más bonito Una derivada Lo mismo que antes Esta sí va a tener solución ¿No? Porque si no es muy feo Truco ¿Hay algún truco? ¿Hay algún truco? Para hacer esto Pues si lo hay Porque puedo dividir esto entre menos 24 Tardo menos en hacer la ecuación de segundo grado Bueno Bueno Se da una persona ya y termina Anda ¿Qué pasa? Pues pregúntame Ya Pero tú me preguntas Tú me preguntas igual Venga Si me hubiera acordado de tu cumpleaños ¿Estás condicional? Sí, es un nexo de condicional Subordinada, pervial, condicional Yo Me hubiera acordado el verbo de tu cumpleaños complemento al régimen De tu cumpleaños Acordarse siempre te acuerdas de algo Te, a ti, indirecto habría traído el verbo Yo, el sujeto emitido un regalo complemento directo Venga Y esto es Subordinada, pervial Y esta es Subordinada, pervial No, no, ahí no Eso es la adjetiva Nada más En las adverbiales Y en las sustantivas No ¿Habéis hecho esto ya o no? Venga Y ya Venga que me enfado Y se compara con la otra Porque eres más grande Ocupas más Venga ya Súper rastrero Súper rastrero es no estudiar Venga Estudiará Y hacer los ejercicios ¿Cuánto da? Para mí que no es Para mí que no es Cuatro y uno Otra que va a ir al Facebook ¿A dónde? Tú Escribes una foto A la misma Esa que ha hecho Y va a ir al Facebook ¿Cómo ha hecho La ecuación de segundo grado? A ver Mira ¿Por qué te lo haces? Es que Son ganas de que yo me ría Cuatro por cuatro Cuatro Tócate los huevos Es que no está concentrado Está pensando En Jamie Dorman Y ya se le va la perola Cuatro por Menos uno Por menos cuatro Pero ¿por qué lo hace con la calculadora? Pues lo he hecho mal con la calculadora Claro Pues lo tiene que hacer con la cabeza Bueno Bueno Hago la rayita ¿Vale? Y ahora pongo Pongo un número de esto Dos Cinco Y cero A ver Lidia ¿Dónde sustituyo el cero? El cero a la derivada Menos mal A menos mal que me ha guardado tu nombre Ya pero Tiene cara de mariquita Pérez ¿Por qué? A Chayal le gusta Mira la discografía de Chayal ¿Qué has hecho en Mariana? ¿Qué has hecho en Mariana? ¿Qué es esa canción? En fin Decreciente Creciente Decreciente Entonces en el uno tiene un mínimo Y en el cuatro tiene un máximo Entonces como te piden el máximo Pues tú pones cuatro Es cuando tiene el máximo beneficio Cuando tiene cuatro tiendas Ya si tiene más de cuatro tiendas Por ejemplo en una ciudad Ya la gente se reparte más Y gana menos dinero Es un mínimo No, yo puedo elegir el número que yo quiera Elegir dos Me da el tres De cada trozo Un número Y si es negativa Decreciente 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 ¡Qué bonito! ¿Y ahora qué? Y me piden ¿Cuáles son esos beneficios máximos? Muy bien Ay, qué bien me lo he pasado ¿Dónde? Porque no hacen falta Seguro 64 Serán miles de euros Digo yo Bueno Yo Lecó Yo A Yo